Clandestino como el barrio donde vivo yo, como tú y yo también sigo un camino Elegir es renunciar a algo, pedir no es nada malo si existe la necesidad pues hazlo Hojas llenas de vivencias que cuentan, historias de una vida donde el sida es un problema Donde drogas te manejan cuando no tienes cabeza, puedes tener todo y que se convierta en pobreza Donde lloras cuando pierdes, cuando la tienes al lado sin saber cuánto la quieres Donde el pobre sobrevive como puede y el rico se hace más rico robando lo que tú tienes Jugar sucio fácil se aprende, viendo como te roban políticos y reyes Viendo que las leyes son como ellos quieren, como van a ver la crisis desde sus hotéis Sí, 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 Víctor Ruti, La Chaca, El Clip 2013, tío Burgos, Madrid, Madrid, Burgos, Chichichía Víctor Ruti, La Chaca, El Clip 2013, tío Iglesia, Tío Tío Víctor Luz Rutil Perdona Mary � R Remove Result her Cris TNT I Gracias.